i la gente no avanza ni tirada banderas joder ahhh cabrón jajajajaj uy torrentes si te engancho no ha faltado nada si te engancha ni engancha ahhh no me ha quitado el AMG el november este november estamos en tu mes ahí esta, aquí lo das todo toma anda, ahí tiene su mes ya salió a poquillo ajillero hacemos un petardo ajillero 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 uy 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 noven noven, noven bien ajillero si si mierda no si quede bien ajillero 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 que no juega el servidor no, no, ya no juega por el auto balance y puede llamarle ajillero y puede llamarle papanatas que eres un sinvergüenza primero le canta al equipo y luego le llamas papanatas todo, todo que yo lo voy a hablar pero si se demostró porque bacan también le dijo algo le ha dicho papanatas yo quiero repartir culpas ahora no, no, no no, no ayer cuando entro me dice sanfar al range se ha ido por el auto balance que no, que no, que no que no, que se ha ido por el bacan que ya le he hablado yo ayer con él se ha ido por el bacan también, pero vos lo que que quieras que la hallo se ha ido a la caja y y que 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 � ab que 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 ¡Area clear! ¡Area clear! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldi! 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 ¡Saldi!